Muy buenos días muchas gracias por la invitación. Me gustaría empezar esta charla preguntándote cómo está actualmente el sector desarrollista en Córdoba y cómo está impactando la macro en el sector. Mira el sector desarrollista en Córdoba no es ajeno como todos los sectores de la economía estamos en un mercado cambiante que está sufriendo una transformación hacia un camino entendemos nosotros que fructífero y que como todo sector económico especialmente en Córdoba tiene también su impacto y hay que adaptarse a esas nuevas variables que se van surgiendo. En ese sentido el sector se encuentra sólido está con muchos proyectos en marcha que si bien ha entrado en algún momento en una situación de standby en ver cómo fluctuaban sobre todo los precios y los costos los insumos y demás hoy está con mucha perspectiva sobre todo apoyado con el lanzamiento de créditos hipotecarios y un sinfín de variables que hacen que la proyección que tenemos a mediano y largo plazo sea muy buena para el sector. Bárbaro. Bueno me tocaste el tema de los créditos hipotecarios que fue sin duda la noticia de mayo para el sector. ¿Los pudiste analizar un poquito? ¿Cuál es tu mirada? ¿Tu opinión? ¿Le aconsejás a la gente meterse en un crédito hipotecario? Mira después de tantos años poder empezar a hablar de nuevo de un crédito hipotecario ya es una muy buena noticia y más que no es que surgieron una o dos tres entidades ya son más de diez entidades financieras que están metidos con el crédito hipotecario yo creo que es un muy buen puntapié inicial a medida que transcurre el tiempo las condiciones seguramente van a ir mejorando pero también hay que tener en cuenta que a medida que transcurre el tiempo los inmuebles también van a ir subiendo. Hoy históricamente estamos en un valor de ladrillo por metro muy bajo si uno mira la secuencia histórica del valor estamos en un piso empezando a levantar esa tendencia de piso con una tendencia alcista con lo cual ahí la clave va a ser entender el punto justo de quiebre entre una buena condición crediticia y un buen valor del metro. Pero sin duda que el lanzamiento de la vuelta de los créditos hipotecarios cambia todo el tablero del sector desarrollista. Es fantástico para el sector desarrollista, para el producto terminado y para la sociedad en sí. Totalmente. Para la gente que quiere acceder a su vivienda y demás la verdad es bueno para todo el mundo así que en ese sentido y la construcción en sí también es un motor de generador de trabajo que mueve la economía entonces la verdad que lo mejor que nos puede pasar para toda la sociedad en su conjunto es que hubo el crédito hipotecario. Excelente. Grupo Proaco, hoy ¿cómo está? ¿Qué planes tiene? ¿En qué anda? Además de ser la vidriera de casa FOA. Mira, abstrayéndome un poquito de todo el contexto, como empresa la verdad que estamos muy consolidados por la trayectoria, por los proyectos que tenemos en marcha, la verdad estamos en un muy buen momento, tenemos proyectos de gran envergadura que están muy focalizados todos nuestros recursos en llevar adelante esas obras y así lo venimos haciendo con gran éxito, cumpliendo con los plazos que queremos cumplir para de esa forma dar lugar a nuestros clientes y cumplir con lo que habíamos comprometido con ellos. Y en lo que es desde el punto de vista marketing y comercial, también la verdad que estamos en un buen momento, hemos tenido que adaptar muchas de nuestras cuestiones a este contexto, el mercado ha migrado y ha mutado y nosotros no hemos tenido que saber adaptar a ese nuevo cambio. Básicamente hoy hay dos tipos de grandes consumidores de inmuebles, el particular que busca su inmueble como proyecto de vida y el inversor. Ese mix hoy está más equilibrado por el lado del inversor, entonces cualquier empresa desarrollista que se haya adaptado y haya puesto su foco en hablarle a ese cliente, en adaptar su producto a ese cliente, le va a ir bien, que es lo que hemos logrado nosotros con este tiempo. O sea que el ladrillo sigue siendo una buena opción para los inversores, para resguardar valores. Sí, como te decía, hoy el mercado migró hacia eso, porque justamente el inversor que antes veía en la renta financiera, en una renta muy viable y muy rentable en sí, eso con los cambios de variables que todos conocemos, ha ido perdiendo interés y el valor del ladrillo como revalúo de valor, e incluso también ha posado también por el tema de los cambios de la renta, del concepto de renta de alquiler, de la ley de alquiler, ha hecho que mucha gente, inversora, se vuelque de nuevo a los inmuebles como un, no solo resguardo de valor, sino como una inversión que genera valor. Para un extra. Tal cual. Totalmente. ¿Cuáles son las unidades que están buscando los inversores? ¿Qué productos buscan? Y mira, básicamente siguen siendo las mismas. Hoy es mucho el producto terminado, o sea, buscando mucho aprovechado con el crédito hipotecario que se está lanzando, y por otro lado para el inversor, en esto que te decía yo de este revuelco de la parte de renta financiera hacia lo que es el ladrillo, es mucho departamento principalmente, nosotros estamos viendo muy bien los departamentos en pozo, y los terrenos para construir. Perfecto. Me queda preguntarte, ¿cuáles ves que son las zonas en la ciudad de Córdoba que más están creciendo? Mira, Córdoba se está expandiendo para todos lados. Bien. Córdoba, sinceramente es una ciudad que crece a pasos agigantados. En nuestro caso en particular tenemos proyectos en distintos puntos cardinales. Tenemos en zona sur, tenemos Vera Plaza, tenemos en zona norte como Parc, tenemos en la zona oeste como el desarrollo de Docta, tenemos en el centro del corazón de Córdoba, hay en Güemes y Nueva Córdoba como el proyecto emblemático de Pósito, y la ciudad sigue creciendo. Hay necesidad habitacional muy grande y Córdoba se expande, se va transformando en forma constante. Y hoy Proaco tiene una propuesta para cada tipo de cliente. Para cada tipo de cliente, en cada ubicación, para cada tipo de producto y cada necesidad. ¿Cómo está Pósito hoy? Hoy estamos con el orgullo de tener Casa Foba en nuestra casa, que es una muestra emblemática de arquitectura a nivel país, y que se está desarrollando en un marco imponente como es Pósito. Pósito está creciendo a pasos agigantados, hoy ya la Torre 1 va por la Loza 24, y la Torre 2 también ya empezó a verse desde la Casa de Vélez Arfil, y convencido que es nuestro proyecto emblemático, y es el proyecto más grande e importante del interior del país, que va a generar un cambio muy grande en Córdoba. Va a cambiar la fisionomía de Córdoba realmente ese proyecto. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.